bueno amigos bienvenidos a otro vídeo en este vídeo vamos a ver cómo podemos desarmar una pistola de impacto de aire de la marca universal tools power tools aquí la tenemos bueno está desgraciadamente le hace falta un tornillo y vamos a empezar de una vez a darle a darle material y bueno lo que vamos a necesitar vamos a utilizar una llave allen de 532 un desarmador de cruz vamos a darle una limpiada vamos a darle servicio esta la acabo de agarrar como por tres dólares he agarrado otras de estas en cajas de herramientas y en juegos de de herramientas aquí lo tenemos vamos a sacarle la esta tapa aquí tenemos el engrane ya quiere salir vamos a ver qué tal se han comportado con estas aquí tenemos las las aspas con la turbina bueno aquí ya la tenemos ya salió el otro engrane ahí se atoró un poco tengo que traer unas pincillas aquí es nomás para removerlas tenemos lo demás este perno se le salió este perno va aquí aquí tenemos aquí tenemos la punta de nuestros dados pues al menos está lubricada no está como otras que he abierto y están completamente oxidadas bueno pues lo que vamos a hacer solamente vamos a darle una limpiada vemos que tiene óxido en la parte delantera vamos a darle una limpiada y vamos a ver qué tal queda vamos a utilizar el PBO Laster o el WD40 y las vamos a rociar completamente vamos a dejarlas ahí por unos 5, 10, 15 minutos depende cómo se vaya comportando el químico en las piezas bueno pues las voy a rociar así completamente y ahorita regresamos lo que podemos hacer para que nuestras piezas queden ya más limpias y mucho mejor después del WD40 pudiéramos agarrar un poco de gasolina y limpiarlas así se va a evaporar completamente todo el químico de nuestras piezas si quieres quitarle esta pieza pues yo no te la recomendaría pero como a mí no me importa yo si lo voy a hacer lo voy a jalar ligeramente con estas piezas para que no se vaya a romper y se lo vamos a quitar para darle una limpiada también aquí ha salido completamente aquí tenemos nuestra pistola vamos a darle una limpiada también bueno vamos a quitarle esta pieza también y ahora sí ya que se las quitamos vamos a darle una limpiadita con una llave de tres cuartos le vamos a quitar el adaptador de la manguera algunas hay que tener cuidado traen un resorte y un balín así como lo vieron aquí no hay que perder estas piezas solamente para darle una limpiada también ahí la turbina es bien importante que vaya bien limpia lo que yo hago con una servilleta la doblo y la meto así como están viendo para limpiarla después de la gasolina y del WD40 y todavía le sigue saliendo cosa por eso hay que limpiarla muy bien bueno ya terminamos de limpiar todas nuestras piezas y han quedado muy pero muy muy bien así es como se ve ahora de limpio nuestro cuerpo de la pistola de impacto de aire aquí las tenemos las dos piezas que usualmente se te echan a perder más rápido en una pistola de impacto son estas dos que son los sangranes y las aspas de la turbina que estas van aquí estas se abren cada vez que entra el aire para que siga volando el problema es que cuando no se lubrican constantemente empiezan a gastarse y a tener un desgaste tremendo es sabido de mecánicos que todo el tiempo están sobre ellas lubricándolas, limpiándolas y tienen más de 25 o 30 años con sus herramientas la lubricación es muy importante en las máquinas de impacto en las herramientas de impacto porque si no lo haces vas a tener problemas recuerden que son máquinas de son herramientas de aire y aquí entra el aire del compresor el compresor genera agua algunas veces y esa agua se introduce en nuestras herramientas de aire entonces esa agua si no las lubricas se empieza a quedar dentro del cuerpo y empieza a causar óxido y todo ese óxido lo empiezas a apagar tú con el tiempo por eso es importante que las lubricamos diarias no te cuesta mucho una botellita de lubricante vale hasta 3 a 6 dólares y te aseguro que si tú lo haces constantemente y diario si las usas vas a tener herramienta para toda la vida bueno vamos ahora sí a armarla y vamos a ver qué tal nos queda aquí tengo esta pieza vamos a armar vamos a armarla ahora sí ahí lo tenemos esta pieza va así esto embona aquí ya va nuestro perno vamos a buscarlo aquí ya tenemos nuestra pieza ahora sí vamos por la segunda bueno ahora sí vamos a armar la segunda tanda este engranaje lo vamos a poner aquí y hay que asegurarnos de que este orificio esté ahí junto con el otro para que pueda correr el aire vamos a poner nuestra turbina si no lo hacemos así y no prestamos atención a pequeños detalles podemos tener problemas y no nos puede servir por un pequeño detalle vamos a poner nuestras aspas de una vez vamos a ponerle ahora sí esta y este entra ahí ahí quedó ahora sí ponemos esta este orificio entra aquí en este perno que tiene aquí ahí la tenemos la estoy teniendo problemas con el teléfono por eso espero que no se me vaya a cortar y ahora sí lo tenemos ahí y ahora sí lo único que vamos a hacer ahora sí lo que yo hago alineo esta parte que está gruesa que entra más arriba y la pongo así y aquí quedó vamos a ponerle los tornillos rápidamente le voy a poner esta pieza le vamos a poner un poco de lubricante para la próxima vez no batallar ponemos tantito lubricante al resorte y ahora sí y ahora sí vamos a manitársela ya sabemos que esta llave va a ser de tres cuartos ahorita la apretamos ponemos ponemos esta pieza y lo mismo ponemos una gota de lubricante a cada tornillo vamos a apretarlos ya hemos terminado ya hemos terminado con nuestra pistola de aire lo único que voy a hacer es darle una buena lubricada aquí vemos que ya el gatillo está funcionando perfectamente vamos a planar el gatillo vamos a ponerle una buena lubricada vamos a dejarla así un ratito que se vaya todo lubricante y ahorita la vamos a probar esto si ustedes se lo quieren poner tienen que ponérselo antes de empezar la armar yo en lo personal esto para mí es una basura le da un diferente toque de color pero en realidad muchas compañías se lo ponen solamente para cubrir las imperfecciones como esta el acabado esta bien feo es una esta es una marca asiática esta hecha en taiwan pero vi que acumula mucho polvo y grasa para mí no es necesario si ustedes se la gustan poner pues se la pueden poner para mí se la voy a quitar bueno vamos a darle una probadita y a ver que tal quedó ahí la tenemos el compresor esta abajo le falta aire pero ahí vemos que ya quedó nuestra pistola de aire bueno amigos este ha sido el video de hoy como darle mantenimiento a tu pistola de aire si te gustó este video dale me gusta suscríbete nos vemos en la que sigue bueno ya después que se cargó bien el compresor quedó de esta manera ¡BACA! ¡BACA!